...de la narración y de la poesía, de las dos cosas incluso. Entonces, yo creo que no es, no nace como un hongo, a nivel de una improvisación, sino creo que es una necesidad. El humus estaba, el hongo, el premio sale, pero porque tenía ya un humus. Ya tenía una tierra buena, una tierra buena. Entonces, claro, la semilla que nuestros antecesores, no solo los frailes, sino las personas que estaban allí, pues le han dado todas unas características. Yo simplemente os digo de que en el marco del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que creo que con el tiempo somos más conscientes de una gracia, o sea, de un privilegio que estamos viviendo, porque en España siempre los centenarios de Santa Teresa han tenido algo muy característico, ¿no? Fijaos de que en el primer centenario, en el primer centenario, el rey de aquel tiempo declaró fiesta nacional y que todas las personas que pudieran, fijaos, ¿no?, el arraigo social, tienen de comer a todos los pobres y que se celebrara una corrida de toros en todos los lugares, como fiesta nacional. Entonces, y así fue, y fijaos de que todo ha sido incentivo, incluso tres veces fue declarada patrona de España, Santa Teresa, la última en la constitución de Cádiz. Entonces, fijaos de que, lo que pasa es que después nos llegó a progresar por distintos avatares de la historia, ¿no?, pero fijaos de que el quinto centenario tiene un objetivo, es ver la figura de Santa Teresa en todos sus campos, y uno es el de la narración, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, es que todavía no ha sido superado. Pues Santa Teresa, en menor medida por ser mujer, en aquel tiempo de varones, pues ella aprendió, fue autodidacta, tenía el ambiente que lo favorecía, su padre de buenos libros, y su madre, ¿sabéis lo que leía?, aventuras, aventuras de caballerías. Y ella leía también aventuras, como hemos leído todos, el Capitán Trueno y toda esta gente, el Mortadón y Filemón, el Cipizape, todo esto. Ella leía a su madre, y todo esto fue una mezcla, y ella fue reinventando y recreando la literatura que iba cogiendo en sus manos. En aquel tiempo, la mujer no podía ni escribir, no podía ni escribir. En cambio, Santa Teresa escribió. Esa mujer, como decía aquel, ¿no?, esa mujer inquieta y andariga, desobediente y vagabunda, te decía, ¿no?, entonces rompió esquemas, ¿no?, y por eso se atrevió a hacer una autobiografía con un lenguaje que no es fácil del tipo de lectura, no es fácil. Si empezamos a leerlo, diréis, ¿y qué dice? ¿Sabéis por qué? Porque no narra, sino cuenta. O sea, meterte en la realidad del otro. Pues esto es lo que hace Santa Teresa. Santa Teresa es para escucharla, para escucharla. Ella nos está hablando de ahí. Ella escribe su primer libro de la biografía, y ¿sabéis dónde termina? En la Inquisición. Está en la Inquisición. Cuando dicen de la Inquisición, que si la Iglesia, tal, tal, pues si lo que más sufrieron fue la misma Iglesia, la Inquisición. Y Santa Teresa estuvo nerviosa siempre porque el libro de su vida, donde cuenta toda su experiencia, que es un manual magistral de la literatura universal, pues estaba en la Inquisición. Y después le obligaron a escribir otro. Porque ella siempre decía que hacía por obediencia, porque no le salía. No le salía. Y le decía, hazlo. Y ella se escutaba en esto. Y escribió Las Moradas. Y ya no escribió de su vida, sino que escribió de su experiencia, de lo que vivía ella. Por eso os animo, en este marco del quinto centenario, a conocer los grandes literatos. Hay grandes literatos en la literatura española, el castellano. Pues aquí en Caravaca tenemos dos grandes, que es San Juan de la Cruz y Santa Teresa. En este quinto centenario os animo, como decía ella cuando escribía, tenía un objetivo, engolosinar, engolosinar el alma. Ojalá que cuando entremos dentro de lo que escribe Santa Teresa, pues engolosinemos nuestra alma, pues sobre todo como ella quería, ¿no? Para hacer este poquito que estaba, que está acá de mí, porque el mundo está ardiendo. Interés público. El quinto centenario. Y la verdad que se están haciendo congresos, tal, congresos... Yo acabo de venir al ritmo de la católica a hacer un seminario, ¿no? Con 70 universitarios, ¿no? La semana pasada estuvimos con 200 profesores, ¿no? En su formación, ¿no? De Santa Teresa, ¿no? O sea, hay un interés, ¿no? En Santa Teresa, ¿no? Y también otro dato. Y es mundial. En este momento está caminando un... Como ahora no es tiempo de reliquias de tal, ¿no? Pero el bastón de Santa Teresa por 29 países del mundo. Ahora mismo está en Taiwán. Un bastón de Santa Teresa. Y que no tengáis miedo a escribir. No tengáis miedo a escribir. Y que se os corrija. Yo por experiencia propia, aunque soy de ciencias, cuando me han corregido se me queda para toda la vida. Se me queda para toda la vida. Esto no es una coma. Conviene estas frases más cortas. Entonces esto ayuda mucho. Uno se hace muy humilde con la literatura. Y con la poesía no os digo nada. Pues nada, pues te dejo ya la palabra para la entrega de premios que es lo que realmente conviene y lo que merece la pena. Bien. Pues voy a proceder a la lectura del acta. Y para los premiados el procedimiento es que van subiendo por este escalón. Esa que te dije que no tocara. Pero tu ganas de saber era más fuerte que el que yo me pudiera enfadar. No sabía qué decir. Solamente firmé con mi cabeza e intenté pedirle perdón. De igual, te lo contaré. Estos relojes contienen ilusión, fantasía, sueños, pero sobre todo amor. Y este sentimiento que transmiten hace que quien lo posee sea feliz. Por eso son gratis. Porque el amor no se puede comprar, solo se puede regalar. Y en eso consiste la felicidad. Javier dedicó su vida a hacer felices a los demás. Levanté la vista del libro y me iré hacia la ventana. Hacía una mañana radiante. No había ni una nube en el cielo. El marco de la ventana encuadraba un fragmento del paisaje por el que cualquier pintor impresionista se había entusiasmado. No se percibía más sonido que el canto de los pájaros. Y hasta hacía un momento el pasar de las páginas. La ventana estaba abierta y la luz que entraba daba a Teresa directamente a la cara. Si no se da la vuelta, pronto se le quemará la piel, pensé. Entonces, ante ese quebradizo y ni veo rostro que a pesar de mi preocupación seguramente estaría encantado de recibir algo de vitamina solar, rompí a llorar. La culpabilidad me desbordaba, pero no podía volver atrás y preguntarle por qué ya no madrugaba para dar paseos por el bosque o qué había sido de sus adoradas colecciones siempre cambiantes y por las que se había recorrido medio mundo para completar. Busca y siempre encontrarás algo, aunque no sea lo que buscabas, solía decir. Quizá por eso cada mes tenía algo nuevo entre manos. Agarrándome de mis pensamientos, ella entreabrió los ojos y balbució. ¡Shh! Tranquilo, no llores. Perdona, Teresa, no quería despertarte. ¿Cómo te encuentras? Oh, no te preocupes por mí, estoy bien. Le di un ataque de toro. La sangre empezó a hervirme como agua en ebullición. ¿Cómo puedes decir eso? No te puedes mover y estás bien. Me parece increíble que te estés muriendo y te preocupes por consolarme. Esto no tendría que estar pasando. Si tuviéramos prestado un poco más de atención en vez de aislarnos en nuestra paternidad, podríamos haberlo tratado a tiempo. Las lágrimas mojaban la portada del libro sobre mi regazo. Podría haber pedido ayuda, pero no lo hiciste. Contesté algo menos irritado, pero igual de descodorazonado. Tras su largo silencio, carraspeó y dijo, el amor perfecto tiene esa fuerza. Olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Tras citar a su tocaya Santa Teresa de Jesús, me dedicó la más débil y dulce de su sonrisa con un toque de resentación que me oprimió como un golpe en el pecho. se tumbó boca arriba, cerró los ojos y entrelazó las manos sobre su vientre, ladeando ligeramente la cabeza hacia donde yo no estaba. Aplausos. 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 Gracias.